¡Hola a todos mis amores hermosos! Espero que estén muy muy bien. Y aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Megawar. Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Mis amores, el día de hoy les voy a estar mostrando un nuevo lugar. Miren este espacio. Esto está fantástico. Es un lugar para hacer fiestas. Miren, tenemos pasos de baile, obviamente, ¿no? O sea, bueno, estos ya los habíamos mostrado, que son los pasitos que tenemos para caminar. Pero en esta ocasión ya viene súper, súper genial. Encima que se puedan poner a bailar todos, porque estamos hablando de hacer una fiesta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A bailar! Sí, así me gusta. ¡Ahí está! ¡Bailen todos! ¡Miren qué bueno que está! Está realmente buenísimo. Tiene una cabina de DJ realmente increíble. Hay muchos artículos por todos lados. La verdad que se ve realmente muy, muy, muy lindo. Me encanta la gama de colores que tiene. Me gusta muchísimo la gama de colores que tiene este sector en especial. Sí, 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 la verdad divino. Vamos a seguir viendo a ver qué cositas tenemos. ¡Ay, esas hermosas orejitas! Miren qué bonito que está. ¡Tan realmente hermoso! Me gusta mucho. Tenemos orejitas de gatito. Parece muy un maniquínico. Tenemos para ponernos... ¡Oh, eso es como para Ozzy! ¡Miren qué lindo que está! Micrófonos, guitarras, estrellitas. La verdad que está realmente divino. Y miren eso. Hemos cambiado. Hemos cambiado. Lo podemos hacer de Halloween o de San Valentín, chicos. O de fiesta. Podemos encender y apagar las luces. Miren todas las decoraciones temáticas. Miren cuántos disfraces que hay. Tenemos disfraces y decoraciones. No, está buenísimo. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Quiero que ustedes me dejen ahorita mismo acá en comentarios qué piensan. de este nuevo espacio. La verdad, la verdad, a mí me gusta mucho. Creo que las partes decorativas van a venir muy, muy bien. Más que nada para hacer, obviamente, casitas. La verdad que está realmente hermosas. Divinas, divinas. ¡Ay, me gusta! ¡Oh, miren eso qué bueno! ¡Uh! Está muy bueno. Está buenísimo. Me gusta, me gusta. Es interesante. Interesante. ¡Oh, qué buen maquillaje que tenés! Me gusta tu peinado. Vamos a seguir poniendo. ¡Oh! Miren esas máscaras. ¡Oh! ¡Qué buena que están! ¡No! ¡Oh! Sí, mira, mira, mira. Como que dentro de poco ya no vas a poder respirar con todo lo que te estoy poniendo encima. ¿No? Pobrecita. Pobrecita. Ya no va a respirar. Le puse como cinco sombreros juntos. Pero bueno. Ahí va. 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 Va un poquito mejor. Ahí está. ¡Ay, está! Soy un esqueleto azul. Miren qué bonita que me veo. Está bueno. Me gusta. Me gusta. Acá vamos a hacer un esqueletito verde. Ahí está. Está bueno. Está bueno. Vamos a agarrar la máscara. ¡Ay! Tenemos varios carteles LED. Como pueden ver. Vamos a traer personaje acá. Eso. Ah, un disfraz de calabaza. Bueno. Está bien. Un disfraz de calabaza. Vamos a sacarle la cabecita de calabaza. Ahí está. Un disfraz medio raro, ¿no? De calabaza. Pero está bien. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué lindo sombrero de bruja! Te queda divino. Te queda divino. Divino. Y ahí está con la escoba. Te queda espectacular. Me encantó. Me encantó. Está hermosa. Está hermosa. Tenemos, obviamente, para servir pochoclos, bebidas. Tenemos un montón de espacios para poder realizar juegos, chicos. Miren. Vamos a poner una ficha. Y veamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! ¡Ah! Bueno. Bueno. Me ganó un ticket. Me ganó un ticket. Está bien. Yo quería otra cosa. Pero bueno. Me ganó un ticket. Vamos a sacar otra moneda. Vamos a ver en este. A ver. ¿Qué es lo que pasa? A ver. No me deja ponerlo. A ver. A ver. A ver. ¡Ay! Que quiero poner la moneda. ¿Ahí empezó? ¡Ay! Eso me había empezado. No sé qué fue lo que pasó. Pero bueno. Estoy jugando. Como que toco los tambores y estoy jugando. La verdad que está bueno. Está bueno. Está simpático. Tenemos un piano gigante en el piso. Miren, chicos. Qué bonito que está. Tenemos una nueva moto. Obvio. Está bueno. Me gusta. Me gusta. Voy a seguir jugando con esto. Acá. Siempre me gustaron esas motitos que van para un costado y para el otro. Ahí me dio el regalo. Bueno. Para mí que se chamuscó la monedita. ¿No? O sea. Está como que... Ahí vamos. ¡Oh! ¡Qué buenos! ¡Uh! ¡Qué buenos regalos que está dando esta máquina de gachas! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Y miren. Podemos tocar el pianito. Realmente podemos tocar el piano, chicos. Podemos tocarlo como nosotros queramos. Está fantástico. Miren. Miren. No. Está genial. Me encanta. Me encanta. Acá tenemos otro espacio más como para karaoke. Vieron que se suele... Uy. Miren. Para jugar a los dardos. Ahí está. ¡Eh! Vieron que se suele usar mucho que hay espacios así de karaoke. Ahí. Vamos a... Que le dan a personas ahí para que toquen las maracas, para que toquen panderetas y uno canta. Tenemos varios cassettes. Cassettes. Un Ninten... Un Family. Había un Family. Un Anes. Chico. Había un Anes. No. Me encantó. Y acá. ¿Qué tenemos? Acá. Bueno. Claro. Con todas las manos llenan. Se me va a complicar. Me encantan los televisores esos. Ahí. La verdad que amo ese tipo de decoración. Como pueden ver, cambian las pantallitas. Pero me encantan. Me encantan esas decoraciones. Y me encantó el tacho de basura que tiene forma de helado. Está realmente divino. Y voy a ver. A ver si puedo ponerme acá a bailar. Queda una cosa medio extraña, ¿no? Con la decoración que me puse en la cabeza. Ahí está. Vamos a ver. Ahora sí. Vamos a bailar. ¿Ready? 3, 2, 1. Ahí está. Miren, chicos. Miren, 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 miren. Uy. Voy bien, ¿eh? Ahí le fallé. Ahí le fallé. Ahí va. Iba. Iba mejor. Puedo ir un poquito mejor, me parece. Puedo llegar a ir un poquito mejor. Está bueno. Me gusta. Me gusta mucho esta actualización. Quiero que me dejen acá abajito en comentarios qué piensan, mis amores, sobre esta nueva actualización. Recuerden que para iPad, iPhone sale más temprano y para los que son Android suele demorarse. ¡Ay, qué buen traje! Un poquititito más, pero igualmente todos van a poder disfrutar de este nuevo espacio. Mis amores, ustedes ya lo saben, los quiero muchísimo y nos estamos viendo en un ratito nada más. ¡Chau, chau! ¡Ay, soy un cupido, está divino! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.